I'm here, boys, where no one's around. I'm sitting here when I'm losing ground. Things like the earth move under my feet. I feel you in every single heartbeat. Sí, buenos días. Mi nombre es Evelia Sánchez. Soy coordinadora general de Centro Comunitario Casa Blanca, ubicada en el Mariano Matamoros. Para nada más hacerles una pequeña invitación. Estamos celebrando ahorita lo que es la graduación o el término de actividad de las personas que estuvieron en el curso de repostería, pasteles, galletas, etc. Invitamos a todos, a la comunidad, que se acerque. Es para ayudar a su economía. Estamos celebrando con el delegado de la presa, el licenciado Contralberto Duzun. Y invitamos a que vea lo que las personas se entretengan a hacer y a la vez para que lleven su economía. Muchísimas gracias. Sí, porque gracias a mi marido y gracias a Lupita estoy en este curso. ¡Suscríbete al canal!